Y este martes también se espera que sea presentada a la plenaria del Senado la consulta anticorrupción que busca castigar a los corruptos. La plenaria del Senado tiene en sus manos la decisión de convocar o no a los colombianos para votar la consulta anticorrupción. De ser aprobada la cita en las urnas sería en mayo o junio, en la víspera de las elecciones presidenciales. La consulta anticorrupción que yo sé que millones de colombianos están, que se votan la consulta para poderle bajar el salario a los congresistas, acabar la mermelada, acabar los beneficios de casa por cárcel, esperamos que se puedan votar en las presidenciales. Nos han anunciado que las sesiones del Congreso reinician el 20 de marzo, así que esa semana nosotros radicaremos la proposición con la que le pedimos a la plenaria del Senado que nos dé el aval de conveniencia para poder ir a votar la consulta anticorrupción en paralelo a las elecciones presidenciales. Para muchos es el momento de apretar el cinturón, bajar el salario de los congresistas, no conceder beneficios judiciales ni carcelarios a corruptos y eliminar la mermelada. Ni Dios, ni los profetas, ni los seres humanos, ningún mandamiento de la naturaleza está de acuerdo con la corrupción. Somos un país con muy buen dinero y lo que hacen es que todos los corruptos se quedan con él. Y nosotros los que necesitamos, los que nos movemos por la calle, estamos ahorcados con todo, entonces sí sería ideal. El mandato anticorrupción consta de siete puntos en los que el elector podrá marcar sí o no en cada una de las preguntas.